Música Estamos con Marianela Morena que presenta Demonios en El Galpón. ¿De qué se trata este texto de Noren que tomaste como punto de partida? Bueno, sí, en realidad es una adaptación del texto original de Lars Noren, que es un autor sueco que conocí el año pasado, estuve en la gira. Me pareció un texto muy crudo, muy potente, muy poderoso, que habla de la miseria de las relaciones humanas y las expores de un lugar como muy visceral, sin filtro, no es para nada psicológico. Tiene mucho que ver con esta cuestión tan cotidiana y de confianza que tenemos las personas cuando estamos en intimidad y decimos lo que se nos viene a la cabeza y no tiene un diálogo coherente o sumamente realista. Y cuando lo leí, vi como el potencial o el fuego que tenía para hacer un buen trabajo actoral. Me pareció sumamente interesante. Lo que hice yo más que nada fue como hacer un recorte, hacer una versión del texto original. No hice una reescritura, no lo trabajé desde ese sitio. Más que nada, adaptarlo a nuestro lenguaje, a nuestra forma también de comprensión, de cambiar algunos nombres que estaban muy colocados en Europa. Y sobre todo trabajar como una cuestión totalmente hiperrealista, de alto extremo, de alta exposición, que para los actores también se necesita como una intensidad y un rigor y una exigencia en pasar de un estado al otro de forma sin transición. O sea, como dijera, de la ira, del amor, al dolor. Y creo que es un vértigo importante, tantos para ellos que lo hacen arriba del escenario como para los que lo viven del otro lado como el espectador. Porque funciona una cuestión así como muy de guayar que se mete adentro de la casa y te va llevando así como de las narices por todas situaciones. Que son violentas, pero no la violencia de un lugar como decir, bueno, la violencia agresiva, sino como para mí la violencia de lo que te pasa cuando vos te enamorás. Estás arrasado y tomado por un sentimiento y te golpea y también te sacuda y también te lleva a tus propios extremos emocionales. La obra trata sobre dos parejas que chocan y se encuentran a la misma vez. Sí, en realidad en la obra no hay una anécdota, no es como el dios salvaje, por ejemplo, que hay un problema de que son también dos parejas o dos padres que se encuentran porque los hijos se pelearon. No hay un suceso que haga que... La obra es como una escena, una misma postal, una foto que puede dar dos horas, tres horas, cinco días, cinco meses, cinco años. No pasa por lo que sucede, pasa como se vinculan y como ellos empiezan a desarmar o a desarticular o desmantelar lo que quieren, lo que no quieren, lo que son o lo que representan. Como las propias patologías y como la búsqueda desesperada de una felicidad que no logra nacir y de mientras se van... van quedando los pedazos en el camino. ¿Cómo elegiste a estos actores que tanto se juegan ahí en escena? Sí, a mí lo que más me interesa o la línea que yo trabajo cuando selecciono actores, trabajo desde... Lo que me interesa es el tipo de actor, la formación que tiene, la forma que tiene de pensar las artes escénicas, de qué lugar se vincula y el tipo de entrega que tiene. Entonces no elijo actores, no es un casting para el personaje. Entonces no me interesa exactamente si tiene que ver, como no hay una concepción estética previa o a priori sobre el personaje, sino que es el actor con el que me interesa trabajar o la entrega, sino que es un actor que se brinda, que es generoso, que es solidario, que tiene una capacidad de búsqueda que le interesa también la exposición y que no le tiene miedo al riesgo o al desafío. Lo que yo más priorizo es que la escena esté viva y que el actor esté viva y que parezca que eso está pasando por primera vez. Incluso las partes eróticas, las partes violentas, las de la pelea, están trabajadas también desde un lugar que te genere cierta tensión o cierto nerviosismo. Y el tiempo de ensayo, nosotros empezamos a fines de septiembre, cortamos ahí en las fiestas, 22 por ahí de diciembre, y retomamos el 16, 17 de enero y estrenamos el 4 de abril. Con la mayoría del elenco habías trabajado, pero por ejemplo es la primera vez, con Alfonso Tort. Con el Tort, sí, a Tort, Alfonso Tort. Sí, trabajé con Safia Echeverry en el Don Juan y en Los Últimos Sánchez, con Lucía David de Lima trabajé en Jaula de Amor, con Santiago Sagnoletti en Las Julietas y con Alfonso fue como el integrante nuevo del grupo actoral y fue un equipo y a eso se le suma también John Abreskin en escenografía en vestuario, Leticia Strzynski en iluminación y Rosana Taddy en la parte de música original y canciones. Fue un equipo que pensé, con Alfonso me reuní algunas veces, conversamos también como desde qué lugar cada uno trabaja, cuáles son las formas, los abordajes, los procedimientos, los métodos. Le di el texto y bueno, yo me presenté con esto al Fondo de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia, que gracias a ellos pude esta subvención al proyecto, eso significa que nos pagan sueldo. Para la gente que no sabe, por lo general, cuando vos haces teatro independiente por fuera de una institución, no cobras sueldo, o sea, podés trabajar cinco, seis meses, un año y no generás ningún tipo de dinero. ¿Eso repercute en que se puede trabajar más, ensayar más? Y eso para mí repercute altamente en que vos podés ser profesional en el término real que es para todos, o sea, que trabajás y que cobras, que vos invertís determinada carga horaria y después recibís una retribución por eso. Y todo el equipo cobra durante seis meses y a su vez dan un presupuesto para la producción, o sea, para el espectáculo, para la escenografía, para el vestuario. ¿Se puede decir que es escandalosa esta obra que no es para cualquiera? Sí, sí, yo creo que el arte en sí es provocador, porque vos estás corriendo como de lo que naturalmente ya está y estás creando siempre una nueva situación para que cuestione a lo anterior. Eso es al margen del contenido que elijas para hacer, al margen si el contenido tiene, incita, ya la creación es provocadora en sí misma, ¿no? El hecho de que vos propongas algo arriba del escenario y que el otro se siente y pague su entrada para ver también es altamente provocador. Si a eso le sumas un contenido que incide sobre el prisionero que tenés ahí, creo que va a actuar mucho más y creo que vos tenés que potenciar lo que tenés. Vos tenés un público cautivo que está sentado durante determinado tiempo y tenés que aprovechar la situación. Yo creo que en la medida que el otro se le activa algo y le pasa algo, le genera un sacudón, eso es altamente positivo. Creo que esa es una de las funciones prioritarias del teatro, de lo que está ahí viviendo contigo. ¿Cómo invitarías a la gente a ver Demonios? Tengo una experiencia intensa. Lo que pasa es que el teatro tiene que lograr eso, ¿no? Tiene que meterte ahí adentro y después te estira, como esa cosa intensa que se te mete, que te toma todos los sentidos, que te permite emocionarte, conmoverte, pensar y que habla de lo que somos. No tiene nada, al margen de que tengas una empatía o no, una experiencia directa o no sobre lo que se está planteando, habla sobre la exposición de la miseria humana que está en un lugar. La oscuridad y la luz son como lo mismo, no hay una separación, no hay morales separadas. Es como la torpeza humana intentando ser feliz. Estamos en el Teatro del Galpón, en la Sala Tahualpa. Vamos los viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 horas. Dura una hora y 18 minutos. No se van a arrepentir. Y si se arrepienten también va a estar buenísimo. Creo que está bueno también vincularse con las producciones nacionales, con los recursos artísticos uruguayos que están haciendo cosas en este momento. Es un gran elenco actoral de actores jóvenes. Y bueno, vayan y disfruten. Creo que también se disfruta muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el programa y que nos reencontremos el próximo jueves, a las 21 a 30 horas, como cada semana. Yo me despido, pero ustedes quédense disfrutando del video del tema Pringles y Potosí de la Mushi Mushi Orquesta. Nos vemos. Chau. Pringles y Potosí de la Mushi 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!